Luego de haber pasado la época de lluvia, tenemos un muy buen avance de obra ahora. Esta obra es la que va a incluir un área, llamemos más de vinculación de la Escuela de Música con el resto de la sociedad porque tenemos un Zoom donde se va a poder hacer extensión, está la sala de grabación, la biblioteca, a su vez hay un bar y hay un par de aulas y toda la parte académica es la otra obra que ya comenzó donde era el ex consejo de educación en la calle Güemes, esquina Senador Pérez. La obra de la Senador Pérez es una obra puesta en valor de un edificio patrimonial dentro de la Manzana de la Cultura, es una obra más dentro de la gran manzana que por suerte tenemos los jujeños. Lo que se está haciendo son demoliciones parciales para poder adaptar a los nuevos espacios educativos que necesita la escuela. Se ha trabajado con la gente de la Escuela de Música en cuanto a diseñar un programa arquitectónico en donde van a haber aulas de diferente capacidad y a su vez también tenemos distintas salas de ensayo preparadas acústicamente para ensayos grupales, ensayos individuales y por supuesto hay un aula magna, también tenemos un espacio de bar, todo muy vinculado con la propuesta artística que ya tiene hoy esta manzana y que se va a fortalecer con esto. Se está trabajando fuertemente, inclusive estamos trabajando de noche y los fines de semana para causar la menor cantidad de molestia a todos los vecinos para que pase muy rápido esta etapa que es de demolición y sacado de escombro para después poder ya avanzar con obras finas adentro del predio sin causar ningún inconveniente a la gente. La verdad que es una suerte haber podido comenzar porque aquí funcionaban dependencias de educación y con toda la buena voluntad del personal del Ministerio de Educación que ha sido, digamos, reubicado en otros inmuebles estamos logrando esto que va a ser muy beneficioso para toda la comunidad.